Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hoy les estaré hablando sobre el significado de soñar con un tiburón. ¿Qué significa soñar con un tiburón o con ser atacado por uno de ellos? Soñar que vea un tiburón representa que existe alguien a su alrededor, al que usted ve como egoísta, que solo piensa en sí mismo y que todo lo que quiere es para él, no tiene sensibilidad con los demás y usted se siente intimidado o agredido por él. Soñar con un tiburón también puede mostrar un aspecto de su personalidad, que se podría definir como lo citado anteriormente. También significa que puede estar pasando por un periodo de dificultades, preocupaciones y tristezas. Soñar con tiburones representa los sentimientos de rabia, hostilidad y agresividad que percibimos a nuestro alrededor. Puede que se sienta amenazado o sienta que los demás están siendo amenazados. Soñar con tiburones significa que tiene grandes enemigos. Soñar que vea cómo le persigue un tiburón y le ataca significa que deberá de afrontar un problema ineludible, el cual le infunde muy malos presentimientos. Si sueña que vea unos tiburones nadando en aguas claras significa que mientras usted esté tomando el sol y disfrutando levantará celos y envidias a su alrededor, que le creará enemigos que intentarán hacerle daño. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó no se olviden darle like y compartirlo. También pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique cada que subamos un nuevo video. Les estaré dejando el link de nuestro sitio web en la descripción para que puedan ir a verlo. Y hasta la próxima amigos, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!